¡Contacto conmigo! ¡Me disparas! ¡Me disparas! ¡Uh! ¡Tú me masis! Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y hoy os traigo una partida de resurgimiento extremo y como habéis visto en la intro, en esta partida me saco mi clip más bestia estando stuneado y es que no sé muy bien cómo, estando totalmente stuneado fui capaz de mover el ratón muchísimo para matar al enemigo algo que nunca me había pasado parecía que tuviese aim asis con teclado y ratón y gracias a esa jugada conseguí matar a prácticamente todo el equipo y encarar el final de partida así que os dejo con esta partidita con el combo bullfrog y stoner que os dejaré por aquí como las tenía configuradas así que nada gente, os dejo con la partidita espero que os guste y... ¡Let's go! Tiro 200 en tienda Guap Guap, guap, guap lo que hay aquí dentro ¡Uy, el RPG! ¡Uy, el RPG! ¡Uy, el RPG esto! ¡Están por delante y abajo! ¡Uy, el RPG! 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 Vamos aquí y ya está A mi se me ha liado ya ¿Algún luz que pueda pillar por ahí chato? Sí, yo creo que sí, aquí abajo. Sí, yo creo que sí, aquí abajo, conmigo. No hay algo. ¿Llegas? No tengo balas. Perdón, mi cuchillo. Voy a ir a la caja yo ahora. Vale, algo es muy random. Hostias, a 150 metros, tú. Pues nada, que sea la que veo izquierda, tú. La verdad es que me molan mucho las tuer, en verdad, ¿eh? Una baja a la izquierda, una baja a la izquierda, ¿quién? Me ha dado, hijo de puta. Son dos partes aquí, ¿no? ¿Te sale una, cheto? Anda, sale. ¿Cómo no? Por fuera, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. Se han revivido. ¿Qué coño me ha dado, tío? Arriba, no sé. Necesito placas, déjame algunas. ¿Uno por fuera? A la misma altura, a la misma altura. Subiendo a la derecha. No, su compi está volando, su compi. Va a caer contigo, ¿vale? Sí, sí, cae, 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 puedes caer. 17 minutos, 17 minutos. Coge la caja y salgo antes. ¿Qué caja? ¿Esta? Ábrela, sí, sí, sí. Eso reduce el tiempo. Coger cofres y coger bounties y demás misiones se ha reducido. Vale, vale, vale. Está bien saberlo. El compi se ha ido. A ver, ¿me basta? La casa de adelante. ¿Está cerrando a alguien? Sí, sí, la casa de adelante, donde está la lupa. Ahí la vengo con nosotros, ¿eh? Sí. ¡Busca que! ¡Busca que! ¡Busca que! ¿Está latido? ¿Estás latido? ¿Estás posseando? Yo sí, pero bueno. ¿Ha dado un kill de uno? ¿El compi está al fondo? ¿Delante de mí? ¿Te escucha a ti? ¿Estoy contigo? Estoy contigo, estoy contigo. Creo que ha entrado. Está abajo, entonces. Está haciendo tiempo el pavo. ¿Contigo? Hasta arriba. Es un gully, es un gully. Han salido aún, ¿eh? ¿Han de suelo? ¿O está en azul o es un gully? Me dejaban de aturdir. Pues no sé si voy a pedir ese vigo de esta. ¡Oh! ¡Tengo un asist! A ver. ¡Tengo un asist! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de decir? ¿Uno por aquí? ¿Que cae? Aquí. Yo me he quedado por aquí, ¿eh? En buena posición. Dentro del círculo, deparan al muro. Vale, sí, sí. Yo estoy con vosotros. Nos disparan de la frente. Eso es un dúo. No, eso nos queda uno. Nos queda uno. Espera, que lo mata, lo mata. Lo mata, lo mata, lo mata. Lo mata palos. Vale. Me está disparando. ¡Ah, no pilla los palos! Pensaba que había pillado los palos. Cheto. Sí, sí, sí. Tienes que mirarte este clip, tú. Vale, vale. Bueno, o sea, ¿no has hecho esto? Ni yo tampoco, ¿eh? En mi vida, tú. En mi vida había podido mover tanto la mira. Nico, mira... ¿Será por la mira por cuatro, gente, o qué? ¿Es por la mira por cuatro? Es que la aturdidora, gente. La aturdidora ha petado. O sea, la aturdidora ha petado delante de mí, ¿eh? O sea... ¡Pau! La aturdidora es esto, gente. La aturdidora ha petado. En mi cara... El tío me va a pushear... Y le hago la traqueada del aimbot, tú. Me quedo loco, gente. Me quedo loco. Me quedo loco.